Con una solemne eucaristía y el acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de Cafaba, se inauguró en la Parroquia San Ignacio de Loyola un espacio en honor a la Virgen de la Milagrosa. Unos meses atrás teníamos en el corazón un proyecto de darle a la Santísima Virgen María un lugar especialísimo. Y gracias al apoyo de toda la comunidad de esta parroquia y de muchas más personas que se vincularon, hoy estamos bendiciendo una gruta preciosa a la Santísima Virgen María. La gente desde el principio se ha vinculado y no se imaginan de qué manera. Con sus aportes económicos, con su oración, la gente está feliz. Este año es un año para que mucha gente venga a la parroquia, para que mucha gente comparta con nosotros y más cuando damos la apertura a estas fiestas navideñas. La comunidad parroquial, por supuesto, ha sido de gran ayuda para lograr este espacio de reflexión y han demostrado su alegría con una amplia participación en esta noche de inauguración. Una invitación para todos los barranqueños y para todos los que ven enlace para que vengan a nuestra comunidad parroquial. Queremos que sientan que esta es su casa, que vengan y se encuentren con el Señor, que vengan y tengan un espacio especial para encontrarse con la Virgen María y que la Virgen María les diga, hagan lo que Él les diga y pasen y se encuentren con el Señor en nuestra capilla del Santísimo. Se espera que este sea un espacio para unir a las familias del puerto petrolero y celebrar las festividades que se avecinan en comunión.